Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Rodo, hoy es jueves y tenemos un nuevo video. Hoy vamos a inaugurar algo totalmente nuevo y diferente. Como muchos saben o vieron en mi anterior video, me compré una tableta gráfica. Una Wacom. Y estuve buscando en internet tutoriales para poder aprender y le voy a decir algo. No encontré ninguno. No hay nadie explicando cómo usar una tableta gráfica, cómo dibujar, cuáles son las diferentes... No hay nada. Prácticamente no hay tutoriales de tabletas gráficas. Así que, como soy súper inteligente... ¡Mi mente es superior a la de los demás! Decidí investigar por mi cuenta cómo usar esta tableta y mostrarles a ustedes a través de videos cómo lo tienen que hacer. Así que no vamos a alargar mucho esta intro, vamos a arrancar ya mismo. Antes que nada, y antes de empezar con el tutorial, lo que tenés que hacer... ¿Qué es? ¿Qué vendió? Suscribirte a este canal porque todos los jueves subimos videos. Sí, quiero... Tengo una meta, tengo un objetivo y necesito llegarlo. Y ustedes me pueden ayudar de esta forma. Suscribiéndose al canal. Es gratis y no les cuesta absolutamente nada. O sea, simplemente es ir al botoncito rojo que está ahí abajo, darle click y ya está. ¿Entendés? Es súper fácil. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no habrías de ayudarme si es tan fácil? Mirá, te doy 5 segundos para que le des ahora mismo click. ¿Listo? ¿Le diste? Empecemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer una vez que enchufemos nuestro puerto USB a nuestra tableta, es entrar a la página wacom.com. De acá nos vamos a ir directamente a la parte de apoyo, porque lo que tenemos que descargar es el software. Una vez que se nos cargue, venimos a esta parte donde dice controladores, manuales y otras descargas. Le damos click. Vamos para abajo y acá tenemos para Mac y para Windows. Le damos descargar. Bueno, una vez descargado, iniciamos sesión acá mismo. Que se puede. Pueden usar Facebook, Twitter o su cuenta de Google. Yo siempre uso la cuenta de Google. Bueno, ves, ahora ya nos indica que ya estamos loviados. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro programa. Y acá lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Recuerden que ya hemos iniciado la sesión en la página. Ahora lo hacemos directamente en la aplicación. Una vez que estamos ya iniciado sesión dentro de la aplicación, ahí vamos directamente a lo que es la página y ponemos registración de nuestro producto. Acá tenemos que descargar el controlador más reciente. Nos da la opción aquí. Yo lo tengo instalado, así que no lo voy a volver a instalar. Pero ustedes lo tienen que hacer para que le funcione perfecto. Y después nos vamos a nuestra librería, biblioteca de software. Seleccionamos nuestro producto. Porque les cuento que vienen estos tres programas de forma gratis por dos años. Tenemos el Corel AfterShot, el Clip Studio y el Painter Essential. El Clip Studio lo recomiendo mucho porque es con el cual les voy a estar mostrando cómo usar esta tableta. Así que una vez que tenemos todo esto, vamos a la segunda parte que es configurar nuestra tableta, nuestro lápiz. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a nuestro controlador, a nuestro Wacom Center. Y ponemos en Mi Dispositivos. Seleccionamos nuestro dispositivo y vamos a la opción Ajuste de Lápiz. Acá le va a abrir este programita propiedades de la tableta Wacom. Tenemos restantes, Photoshop y Clip Studio que son los dos programas los cuales yo tengo configurado para usar esta tableta. Como les voy a mostrar Clip Studio. Lo que tienen que ver es que en nuestro pen vienen dos botones. Uno arriba y otro abajo. Yo lo que tengo marcado es como viene de fábrica porque me pareció muy fácil. En el más grande le dejo el clic derecho. ¿Sí? ¿Por qué? No estamos escribiendo este. Sería el clic derecho. O sea, sería nuestro botón. A ver si llega acá. Sí, el clic derecho. O sea, este. Sería. O sea, este sería mi botón grande. Y el otro botoncito chiquitito que le puse le dejé como el scroll. El desliza. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo hecho zoom en las hojas y necesito subir la hoja. Y no puedo ir y volver para atrás. Entonces le doy clic a este y arrastro y deslizo. ¿Sí? Después lo que tienen que ver siempre es la sensibilidad de la punta. ¿Sí? Si ustedes miran. Miren. Ahí estoy apretando en la tableta. Presión actual. Estoy haciendo bastante fuerte ahí, ¿eh? Apretando. Y miren. Finito. Más grueso. ¿Ven? Entonces acá lo vamos a corregir. Sensibilidad de la punta. Más fuerte. Bueno. Otro detalle. La tableta la pueden usar como mouse. ¿Sí? Ahí mismo. Como ven. Tup. Van cambiando. Nuestra tableta tiene cuatro botones en la parte superior de derecha. El primero. Lo tengo yo como shift. El segundo lo tengo como alt. El tercero. Lo tengo como control. Y el último. Lo tengo como una tecla de Windows que todavía no definí. Donde ahora mismo uno puede seleccionar y elegir. Como ven. ¿Ven? Navegación, por ejemplo. Atrás. Adelante. Esta es una tecla de Windows que está seleccionada. Pero no me resulta quizás muy útil. Ya de por sí esas trecas no las uso demasiado. Pero si a alguno le interesa puede elegir lo que quiera. ¿Sí? Ah. Y acá obviamente le podemos ir agregando diferentes tipos de cosas. Pero se terminó nuestra parte en la cual estamos configurando nuestra Wicom. Ahora si tenemos nuestro clip estoy abierto y es el momento de dibujar. Como ven cuando yo simplemente acerco el lápiz a la tableta ya aparece en la pantalla. Y cuanto más presión le doy más, ¿ven? Más grueso voy haciendo los trazos. Entonces por ejemplo queremos hacer un boceto. Vamos a usar despacito. A nuestro margen izquierdo tienen todos los diferentes tipos de plumas. El G, el G real, el malo, el sashi, caligrafía. ¿Ven como ven? Miren. Con todos los diferentes tipos de trazos. Finito. Y eso miren, algunos estás apretando bastante grueso. Y así todo marca tan poderoso como ven. Eso significa que es bueno. ¿Ven? Ahí cuando aprieto el del medio yo lo que puedo hacer es deslizar esto. Para que sea más fácil en la hoja. Y en el otro que le había puesto el click derecho lo que hace en este programa es cuando vos chupas un color. Pero así con este, yo le digo con el sashi, van a poder dibujar un montón. ¿Ven? Les recomiendo antes que nada practicar los diferentes tipos de plumas para entender ustedes qué es lo que quieren hacer. Sí, porque después se van a sentar a dibujar y van a decir, loco, esto es una porquería porque no lo entiendo. Es lo que yo pensé al principio. Pero no, es muy sencillo. Simplemente sentarse, probar y van a ver que pueden hacer de todo. Por ejemplo, este tipo de trazos era imposible hacerlos con el mouse. Si nadie iba a poder dibujarte de esta forma con el mouse. Si, es una cosa, miren, como si fuera un plumín es esto. ¿Ven? Obviamente hasta a mí me falta todavía agarrarle la mano porque no la tengo tan... Quiero hacer un montón de cosas que tengo en la cabeza y no la tengo tan clara en este sentido. Pero miren, o sea, podemos... Pero perfecto, o sea, es muy, muy sencillo. Después, bueno, tenemos abajo, tenemos los diferentes puntas. Sería de nuestra, de nuestro pen. Bien, tenemos en 15, 17, por si queremos ir agrandando. ¿Ven? Vamos a poner un 100 y ya hace uno más grande. 17, 17, 6. Ah, perfecto. Pero nada, esto si queremos hacer detalles más chiquititos, como sombreados. O como se usa mucho ahora en los cómics, que son esos tipos de sombreados que son así. Con mucha línea. Con este, te digo que viene perfecto. Y después, tenemos los típicos accesos directos con el teclado para ir cambiando. Por ejemplo, vamos a la E y tenemos la goma. ¿Ok? La P, tenemos nuestras plumas. Cuando apretamos la U, tenemos la opción de tirar trazos, líneas largas. ¿Ven? No puedo girarla. ¿Vieron? Cuando los cómics hacen las líneas, las líneas de acción, o sea, las líneas de movimiento, con esta opción es lo más fácil para hacerlas. Que simplemente tienen que hacer y tirar. Hacer, presionar, y tirar, presionar, y tirar. Acá tienen los diferentes tipos de curva. Por ejemplo, acá tenemos una que hace acá, hace acá, hace acá, hace acá. Le voy dando clic, y donde hago clic, me va armando la forma. Hasta que se junta. No, no, no. Tiene un millón de funciones ultra copadas. Pero nada, vamos a dejarlo por acá. El primer tutorial, vamos a dejarlo. Ya aprendimos a darnos de alta en nuestra Wacom. Abrir nuestro Clip Studio. Recuerden que lo tienen que descargar de la aplicación. Este Clip Studio yo lo descargué de forma gratuita. Desde que me lo regalaba Wacom, de la forma que se lo expliqué. Así que también se los recomiendo. Si no, pueden usar Photoshop, no hay ningún tipo de problema. Pero les digo que lo bajen, porque este tutorial que estamos haciendo va a ser a través de Clip Studio, que me parece uno de los mejores programas que usé para dibujar. Muchas gracias por ver este video, y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Chau.